Estamos cambiando todas las camas hospitalarias del Sistema Público de Salud salvadoreño. Y también cambiaremos el mobiliario que va con ellas. Algunas camas tenían más de 50 años, incluso algunas fueron donaciones recibidas luego de la Segunda Guerra Mundial. Otras ni siquiera eran camas hospitalarias de verdad. En esta primera fase, cambiamos el 50% de todas las camas hospitalarias de nuestro país en 5 días. Dentro de unos meses, en la segunda fase, cambiaremos el otro 50% para cumplirle a nuestro pueblo y hacer un cambio total. Y aunque sabemos que no podemos cambiar 200 años de abandono en un día, seguiremos mejorando nuestro sistema de salud con acciones concretas, así como todas las otras necesidades de los salvadoreños. Lo haremos paso a paso hasta que tengamos el salvador que todos soñamos. Gobierno de El Salvador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!